¡Vamos, amigo! Esta no será una misión ruidosa. ¿A poco tienes miedo? No hay nada más seguro que un callejón oscuro. Es solo una muñequita adorable. ¿Ok? Eso sí es escalofriante. ¡No hay salida! ¡Ay, no! ¡Con placer conocerte, amigo! ¿Nos asistaste, lento chiquitín? ¡Pup! ¡No me digas lindo! Entiendo. Mi nombre es señor Feng. Fui maldecido con estos ojos grandes y adolables. Y con este cuerpo esponjocito. ¿Por qué están aquí? Necesito su ayuda para recuperar el parque. Este parque tiene todo lo que necesitamos. ¡Sí! El alcalde quiere destruir todo. Tengo planes más grandes que los árboles. ¡Un parque de diversiones! Van a destruir el parque. ¿Esto no es bueno? ¿No te das cuenta? Todos somos animales y hay que ayudarnos entre nosotros. Estamos juntos en esto. Si queremos detener al alcalde y a sus secuaces, es hora de cazar ardillas. Vamos a necesitar a todos. ¿Qué debemos hacer? Tratar de que no nos maten. Lo intentaré. Pero no puedo prometerles nada. Nosotros tal vez seamos pequeños, pero juntos somos gigantes. Rueda ya. Te dije, y ruedas ya. ¿Qué haces? ¿Por qué no ruedas? No sé cómo hacerlo y no estoy entrenada. ¡Tras ellos, muchachos! Soy mucho más peligroso que la peste. ¡Tomen esto! ¿Ruedores sarnosos creen que pueden detenerme? ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ataquen! Les presento a mi nuevo amigo, el señor Feng. ¡Ay, qué lindo! ¡Ya me acordé! No le digan lindo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.